Un tiempo que yo te amaba, y ahora todo un recuerdo será Romance o melodrama, fue nuestra historia Con un final que no estuvo tan mal Unidos por el ocenario, las luces de este lugar ya se han ido Veo el telón que ha descendido, con un suspiro largo nos fuimos Hoy nos vimos cara a cara, y fue difícil decir adiós Intentar dormir esta noche, no es lo mismo cuando solo éramos dos Aunque el dolor sea duro, llevo a aprender a vivir con él Sé que los dos nos amamos, y por eso yo no lo negaré No puedo olvidar, recuerdos donde tú estás Pero si tú estás ahí, me hace muy bien, babe Fue hace un tiempo, que yo te amaba, y ahora todo un recuerdo será Romance o melodrama, fue nuestra historia Con un final que no estuvo tan mal Unidos por el ocenario, las luces de este lugar ya se han ido Veo el telón que ha descendido, con un suspiro largo nos fuimos A veces vuelvo, vuelvo a sentir en mi mariposa Tu mirada me hizo entender que la vida es preciosa De ti yo aprendí mucho más Tú eres mi mitad Eres alguien muy especial para olvidarte sin nada más No puedo olvidar Recuerdos donde tú estás Pero si tú estás ahí, me hace muy bien, babe Fue hace un tiempo, que yo te amaba, y ahora todo un recuerdo será Romance o melodrama, fue nuestra historia Con un final que no estuvo tan mal Sé que intento no extrañarte más, pero eso hace que empegó Como en un filme, en mí estarás, o alguna vez que seas blind Unidos por el ocenario, las luces del lugar ya se han ido Veo el telón que ha descendido, con un suspiro largo nos fuimos Fusimos nuestras peleas, fuimos un poco celosos Y nos amamos como locos Ha estado muy bien para nosotros Era un tiempo, que yo te amaba, y ahora todo un recuerdo será